Bienvenidos mis amigos de Brasil, ¿cómo están? Hoy sucedió la preliminar en traje de baño del Miss Brasil 2023, así que vamos a comentar acerca de las 27 candidatas, comenzando con Miss Acre. Para ser la primera candidata veo demasiada flojera en su paso de pasarela. Además, su postura es desgarbada, no produce ningún sentimiento en mí ni me emociona verla. Alagoas no posee nada de proyección en pasarela. Algo muy importante es que la chica tenga confianza y autoestima, y no siento ninguna de las dos cualidades en esta chica a pesar de que es muy bonita. Amapá tiene un paso de pasarela constante y el cuerpazo que se le ve es espectacular. Tiene buena postura, buen perfil, además de buen físico en general. Me gusta su cabello, me gusta como aunque no la vemos completamente de frente, sigue generando una emoción encantadora. Aunque el desfile en general quedó debiendo con respecto a la locación. Esperaba mucho más de Miss Universo Brasil. Amazonas es una de esas chicas que veo que se puede crecer en pasarela, pero no se está adueñando del momento. No proyecta nada más allá de un bonito cuerpo. Bahía es una de las candidatas más bonitas y joviales de la competencia. Sin embargo, cuando la veo en este momento parece de 15 años. No la veo como una reina que podría ir a un Miss Universo y hacer un papel extraordinario. Se hará realidad el sueño de esta chica y es que con la primera pose y esa mirada está proyectada de manera increíble. Aquí veo a una mujer que podría llegar al top 3 de la competencia. Saben lo que me gusta, que ella no está sonriendo e igual sigue luciendo feroz y superior a las candidatas que ya han pasado previamente. Y de eso se trata, de tener tu propio paso de pasarela, tu propio sello y de mostrar una rigiedad que no tenga ninguna otra. Y es que esta chica me está encantando. Todo lo que veo aquí es potencial puro. Distrito Federal tiene un look estupendo que la hace resaltar, pero su pasarela podría complementar ese look fabuloso. Quizás con un poco más de actitud Miss Distrito Federal podría resaltar. Porque siento que ella quiere mantener la elegancia, pero también se puede mantener la elegancia y destacar mucho más entre el grupo. Bonito rostro. Espíritu Santo parece que está caminando sobre piso mojado. Totalmente es un no. Goyas. Ella es la gran favorita de la competencia. Siento que estoy viendo a Adriana Lima. Lo que me gusta de Goyas en esta presentación es que se mantuvo natural. Y que no le colocaron un maquillaje fuerte porque precisamente para el evento y donde se está realizando, el maquillaje suave y natural es lo que vende. Es vendible, gusta. Me encanta esta muchacha, lo hizo sensacional. Marañao. Le pesan los pies. Por la musculatura de su cuerpo no puede desplazarse muy bien. Debería buscar la forma para resolver ese paso de pasarela. Mato Grosso. Me comentaron en mi anterior video que ella era transfóbica. ¿Alguien me puede decir por qué están diciendo esto acerca de ella? Como sea, lo que estoy viendo me está gustando muchísimo. El viento le está pegando en la cara y ella luce como de dos metros aquí. Tiene un porte fabuloso. Aunque lo que se colocó en la cabeza le quita la atención totalmente. Ella no necesita de ese tipo de accesorios. Pero en cuestión a su figura y a su estampa de reina es visible. Mato Grosso do Sul. ¿Qué están viendo mis ojos? La mujer brasileña se caracteriza por tener una actitud explosiva. Y aquí yo lo que veo es a una chica que no tiene ánimos de estar allí. Mina Gerais es una de las pocas candidatas que está luciendo un traje de baño de una pieza. Le ayuda mucho a estilizar su figura y a verse mucho mejor ante la cámara. Sus piernas se ven infinitas. Pero hay algo que no me convence totalmente en su paso de pasarela. Probablemente su rostro tampoco está tan enfocado como las otras chicas en cuestión a su mirada. Necesita transmitir ese fuego brasileño que estamos acostumbrados a ver. En especial en una morena tan hermosa como ella. Hay chicas que te dejan sin palabras y no en el buen sentido. No sé qué comentar acerca de ella. No tiene algo extraordinario ni tampoco es una de las peores. Pero me gusta su cabello y sus rasgos indígenas. Para Iba tiene miedo de caer. Se necesita más velocidad en su caminar. Luego de esta presentación, Paraná es una de las candidatas que ha subido rápidamente y ha encantado a la gente. Y puedo ver por qué. Porque aunque no nos están dando el mejor ángulo con respecto a la cámara. Esta chica se luce desde lejos. Tiene una silueta bellísima y también su rostro. Además de su sonrisa. Aquí sí puedo ver a una reina. Ya entiendo por qué a la gente le ha gustado muchísimo. Pernambuco. No entiendo qué pasa con las candidatas de Miss Universo Brasil. La mayoría no tienen un entrenamiento en pasarela. No tienen un entrenamiento escénico que las respalde y que las haga sobresalir. Eso me ha decepcionado mucho porque usualmente yo espero de Brasil a estas chicas que tengan buenas presentaciones. Espero que este año no solo se dejen llevar por la oratoria como lo hicieron el año pasado. Porque si no, no clasificarían de nuevo. Piagui rebota mucho para mi gusto. Puedo sentir que ella está dando lo mejor de sí misma. Pero eso sigue sin ser suficiente. Río de Janeiro tiene la figura de modelo. Tiene un buen rostro, bastante natural. Es algo lindo lo que estoy viendo. Me ha gustado lo que veo. No es la más sobresaliente. Pero sí creo que ha superado algunas. Río Grande de un Norte. No está estirando las rodillas totalmente. Y ese es uno de los graves errores que la mayoría de las chicas tienen. Que no han aprendido a cómo expresarse a través de su cuerpo. Río Grande de un Sul. Esta es una de las candidatas que tiene uno de los estilos más llamativos. Pero su pasarela no es tan llamativa como su estilo. Realmente esperaba mucho más porque ella nos da un fuego en sus fotos que me gustaría verlo en videos y en presentaciones. Miss Rondonia. Para serte honesto, no sabía la existencia de esta chica en esta competencia. Es la primera vez que la veo. Me gusta su rostro porque se ve bastante natural. Me gusta el maquillaje suave. La mariposa le da algo bueno. Pero más allá de eso, todo normal. Muy normal. Miss Roraima. Una chica con un cuerpo voluptuoso que representa muy bien las curvas de las mujeres brasileñas. Pero con una actitud que no logro comprender. Santa Catarina. En este momento me voy a quejar un poco con la producción de Miss Universo Brasil. Apenas le podemos ver el rostro a la chica y es muy difícil evaluarlas. Por respecto a Santa Catarina, se me hace parecida a la modelo Carolina Kurkova por sus rasgos europeos. Esa belleza facial y el perfecto color de cabello la hacen ver internacional. Sao Paulo. Me gusta su postura porque precisa las hermosas caderas que tiene y lo tonificado que están sus músculos. Esta mujer sabe de qué está hecha. Veo seguridad, confianza, belleza. Una Miss Brasil en potencia. Esta chica no me ha decepcionado en absoluto. Su estilo va combinado muy bien con lo que está tratando de proyectar. Y es que las ganadoras lucen como Sao Paulo. La chica que no fue valorada en otro concurso regional está demostrando de qué está hecha. Está probando que tiene el potencial necesario. A pesar de que no tenga la figura más estilizada del grupo, ella tiene mucha confianza en sus preciosas curvas que representan muy bien al cuerpo convencional de una mujer latina. Una mujer que tiene curvas, tiene pompas y tiene que enorgullecerse de su cuerpo. Me encanta esa seguridad. Su sonrisa es perfecta y ese rostro de muñeca me hacen emocionarme muchísimo. Estoy sonriendo mientras la veo. Me alegra muchísimo por ella. Me está llenando de orgullo. Es una chica que me fascina muchísimo y lo pueden notar en mi tono de voz. Con respecto a Tocantins, me habían dicho que ella estaba gorda. ¿Cómo puedes llamar a alguien así gorda? Ella no está gorda. Lo que pasa es que está un poco ancha con respecto a las caderas y sí se nota la diferencia con respecto a las demás candidatas. Pero mírale ese rostro. Y a pesar de que no tiene una buenísima pasarela, ella estaría perfecta para un concurso como Miss Internacional o Miss Mundo porque su rostro simplemente brilla y se ilumina aún más con su sonrisa. Será un poco difícil escoger a la próxima Miss Brasil, pero de algo estoy seguro es que hoy Miss Sao Paulo fue la máxima en la ronda en traje de baño. Pero, ¿dónde estaba esta chica? Me encantó demasiado. Fue perfección pura. Su paso de pasarela fue constante. La apreciamos muy bien. Su rostro estaba en el punto. Siento que se va a posicionar muy bien durante la noche final. Hoy se adueñó de mi corazón. Y para ustedes, mis amigos, ¿quién fue la mejor en traje de baño durante el día de hoy? Espero leerlos en los comentarios. Yo soy Héctor y les doy siempre la bienvenida a mi canal. Recuerden suscribirse y si desean pueden apoyarme a través del botón de Super Thanks. Un besote hasta Brasil. Adiós.